¡Ey! ¡Ven nunca en la casa, ¿sí o qué? Mi amigo, por favor, yo quiero que sepas que yo aprendí a hablar español con las canciones de Aventura. Mi respeto, hermanito, vamos a ver. O sea, que yo te tengo cualquier canción y tú te la sabes. Cualquiera. Soy hombre. Tengo el alabio y la cordón. Me senté para regalar plante. Y aunque me sueño arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer. ¡Másica en la casa! ¡Másica en la casa! ¡Gracias! 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 Alguien dime que salgo con tu mujer, salgo con tu mujer, salgo con tu mujer, salgo con tu mujer. Que te cuelga de Dios, que no lo voy a hacer, Dios, que a los dos sea la misma vez. Que a los que todo era mentira, tanto bella que ella esquira, que si va para para ti, no va a que hacer esto, no va a ser esto, no va a ser esto. No, no va a ser esto, no va a ser esto. Quizás se me está niece o Carolina, porque suister es el sucio, tú también lo son, y brazoso. No, 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 no. Y se ríen cabrón. que es el ídolo por la tentación perdón